Bueno Voy a predicarle de algo que Cuatro palabras que me dijo Jesús El 9 de noviembre por la mañana La mañana del 9 de noviembre Oí esta palabra de Jesús Yo oí estas palabras, son cuatro Y había un propósito por lo cual él me lo dijo Porque cada vez que tú estás en una búsqueda De algo nuevo O estás persiguiendo una visión O estás buscando la plenitud de Dios Satanás y los demonios van a levantarse en contra tuya Tu carne se va a manifestar Otra cosa que va a acontecer es que vas a perder Todas las emociones De tu alma ¿Por qué vas a perder las emociones de tu alma? Porque tu alma estaba malcriada A funcionar con las emociones De los cinco sentidos Tu alma estaba malcriada A estar conectada con el cuerpo Y emocionarse simplemente Y emocionarse simplemente por las cosas que ve Que oye Que toca Que saborea O que huele Pero entonces Hasta que Tú no hagas una transición Y la transición Solamente la hace la palabra Y lo que la palabra hace es que Hace división entre espíritu y alma Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra Hasta partir La palabra partir es dividir O sea No es que parte el alma en dos Y el espíritu en dos No Es que Por razón Del pecado Y por razón De nuestra niñez espiritual O de nuestra religiosidad Hemos permitido que El alma Y el Y el Y el El espíritu Estén atados Pero el problema es que El Señor quiere Llevarnos a un momento Donde sepamos Que es alma Y que es espíritu El alma es muy voluble Especialmente cuando ha estado malcriada Y acostumbrada simplemente A emociones religiosas A tantas cosas Simplemente a vivir una vida Independiente del Espíritu de Dios Siendo aún salvos Por eso usted ve que hay gente que no No responde a la A la adoración solemne No responde a la A la palabra seria ¿Entienden? Pero responden a la pachanga Responden a A la bamba Hay mucha bamba en la iglesia ¿Entienden? Y dice Dios estuvo presente Y nadie tuvo profundidad Nadie tuvo profundidad Nadie tuvo cambios internos Nadie salió con una decisión De calidad De un cambio absoluto Por eso le dije Que uno pierde todos los sentimientos Bueno Y es evidente Que el Espíritu de Dios Lee tu corazón ¿Entienden? Y sabe Especialmente cuando uno es un líder Un líder que uno está liderando gente Y tratando que la gente vea lo que uno está buscando O tratando de invitar a la gente que se suba al mismo tren Por donde uno va Y muchas veces se da cuenta que la gente se te atraganta ¿Entienden? Y como Esto no suena bien Y el Señor me dijo en esa mañana No Te puedes Rendir Hay unos meses que estoy en una búsqueda muy seria En el mundo espiritual Sabiendo que hay mucho más de lo que he experimentado Todos los humanos nos desesperamos Cuando vemos que todo a veces Se pone peor antes que ponerse mejor Por eso fue que Esa mañana Oí la voz de Dios Sé cuando es la voz de Dios Advirtiéndome del peligro de echar Hacia atrás Del lugar de victoria que uno ha alcanzado Si lo pierdes Tienes que regresar a cero Y empezar otra vez de cero O sea No te cuenta lo que tú alcanzaste O sea En el mundo del espíritu Otra cosa que yo le advierto a ustedes es Escúchame bien Si tú abres una puerta En tu espíritu Para buscar a Dios Para ser diferente Para llenarte de Dios Para explorar el reino de Dios en ti Y accesar el reino de los cielos Y tú no le das continuidad a eso La puerta se va a quedar abierta Porque ya tú abriste la puerta Ya tú abriste el deseo Y que sucede Tengo pena en decirte Los demonios van a entrar Y van a tomar el lugar Que tú no le cediste Eso al espíritu santo de Dios Y ahí es que vienen los engaños En otras palabras Que tú no puedes echar para atrás Aleluya Dice el que creyere No, no se apresure O sea Somos la gente que pone la mano en el arado Pero no puede mirarse atrás Dice que no eres digno Del reino de los cielos Ahora No podemos ignorar Que estamos en una lucha De poderes Poderes Los poderes del cielo Y los poderes del infierno Están peleando por el control De nuestras almas No podemos sentarnos En nuestro lugar de comodidad Pensando que porque somos salvos Tenemos votos del espíritu santo Conocemos la fe Y otras verdades bíblicas Estamos seguros Recordemos las palabras Del apóstol Pablo El que piensa Estar Firme Mire Que no Caiga Déjenme leerle Simplemente para tener excusa De tener un verso piloto Para este mensaje Hebreos 10 35 39 No No perdáis pues Vuestra confianza Que tiene Grande Galaldón Si usted hubiera estado En el culto Allá Se da cuenta Que creo que el verso anterior Hablaba De Una herencia Que está en dos lugares Está en nosotros Y está en los cielos Y bueno Para usted entender eso Tendría que escuchar el mensaje Gloria a Dios Y después de eso Enseguida dice Después que nos alerta De la herencia Que está en nosotros Y está en el cielo Dice No perdáis vuestra confianza Confianza en que Confianza En la herencia Confianza En lo que Dios ha prometido Confianza en lo que hay en ti Porque Tiene grande confianza Pero entonces nos dice Es necesaria la paciencia La constancia La persistencia La continuidad Porque es En esa Que sucede En ese tiempo de espera Es cuando aprendemos A hacer la voluntad de Dios Y transicionamos De nuestra voluntad A la voluntad de Dios Somos muy dados A los más espirituales A hacer nuestra voluntad Porque siempre La nuestra es más agradable La de Dios Nunca es agradable Hasta que tú entras a ella Y te das cuenta Lo dulce que es Porque el reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebata Pero si tú Tienes paciencia Haces la voluntad de Dios Vas a obtener la promesa Verso 37 Porque aún un poquito Y el que ha de venir Vendrá O lo que ha de venir Vendrá O el que ha de venir Vendrá O sea Él va a venir Él va a venir Esto no está hablando De la segunda venida Hermano Hay tantos versos En el Nuevo Testamento Que hablan de que Él viene De que se manifiesta Y la gente siempre Ahí puso El rap La parucia El apocalipsis No, 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 no Esto habla Como cuando la Biblia dice Que sin santidad Nadie verá al Señor Alguien dice No, pues yo estoy bien Yo tengo tiempo Para arreglarme Porque De aquí a que Cristo Venga Yo me santifico No Él no está hablando El capítulo No está hablando Ni de segunda venida Está hablando De la vida normal Del creyente Porque empieza diciendo Que corramos La carrera con gozo Corramos la carrera Con paciencia Y dice Teniendo tan grandes nubes De testigos Que nos rodea Corramos con paciencia O sea No está hablando Y Es interesante Que está hablando De ver a Jesús Porque entonces Enseguida El verso 2 dice Estoy hablando De Hebreos 12 Dice el verso 2 Puesto los ojos En Jesús Todo esto es para ver a Jesús No es para tener Una religión Es más No es ni para tener Una experiencia Es para ver a Jesús Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador De nuestra fe El que por el gozo Puesto delante de sí Menospreció el oprobio Por el gozo De lo que De lo que Al sentir su corazón Menospreció el oprobio Que le hacían Que no le dijeron Que no le dijeron Bersebú Hijo de fornicación Falso profeta Mentiroso Endemoniado Lucifer Que no le dijeron Por el gozo Puesto de sí Por el gozo Que él veía De lo que De lo que Él iba a ver Menospreció Y se sentó A la diestra Del padre Y después En el capítulo Él empieza a hablar De Empieza a hablar De la disciplina Disciplina Dice Que no Despreciemos La disciplina Del Señor Porque el Señor Es como un padre El padre que ama al hijo Lo disciplina Pero Dice que no lo disciplina Para Nuestro prejuicio O para Nuestro mal Aleluya Uff Por favor Póngame ahí Santo el Señor Gracias padre Vamos a ir conmigo Porque hay algo aquí Que Dios quiera hacer Me rompió mi esquema Y le doy gracias Le doy gracias Hebreos Es mejor yo Dale 15 minutos Del Espíritu Santo Y no una hora mía Ok Bien Uff ¿Están conmigo? Sí Ok Bien Verso 39 Del capítulo anterior Chamakazatai Aleluya Archive lo otro que iba a hablar Pero aun así No te rindas Porque esto es de no rendirse No usando aquello Aquellas notas Sino ahora voy a Usar las notas Que me va a dar el Espíritu Santo Ahora mismo Ok Bien El capítulo 11 Es el capítulo De los seres de la fe De los cuales Dice la Biblia En el verso 38 De los cuales el mundo no era digno Eso indica que el mundo no los apreciaba Lo primero que usted tiene que hacer es divorciarse del mundo No esperar el aplauso No esperar la aceptación Ni que lo entiendan Y no solamente el mundo pecador Sino el mundo religioso que es peor que el mundo pecador Aleluya, ya dije algo De los cuales el mundo no era digno Dice que el mundo no era digno O sea, el mundo no se merecía a esta gente Hay siervos de Dios que el mundo no se lo merece Hay pastores que iglesias no se lo merecen Aleluya Hay padres que sus hijos no se lo merecen De los cuales el mundo no era digno Hablando de estos hombres Errando por los desiertos Por los montes Por las cuevas Y por las cavernas de la tierra Y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio Mediante la fe No recibieron No recibieron Lo prometido Pero fueron fieles Murieron sin Sin recibir lo prometido Y usted cree que ellos maldijeron a Dios Usted cree que ellos se descarriaron Usted cree que ellos dejaron de ser fiel No Alcanzaron buen testimonio Porque para ellos era más importante Alcanzar buen testimonio Que recibir lo prometido Porque el buen testimonio Porque el buen testimonio es una hombrera que va a seguir Y otros van Son como los dos focos del carro Por donde otros van a ser alumbrados Para que lleguen Al lugar que Dios quiere que todos lleguen Porque el asunto de Dios No es solamente con un grupito Es con todos Ahora dice El verso El verso 40 Proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros Wow Usted oye eso Proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros Muchos predicadores dijeron Eso se refiere Que nosotros no vamos a sufrir Nunca nos van a pedrear Nunca nos van a cerrar Nunca nos van a No, nada No, 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 no Eso es ser materialista Es tratar de torcer la escritura Algunas cosas mejor para nosotros Uff No se si pueden recibir esto Es profundo Yo le dije a alguien Yo voy a darle algo sencillito allá Porque no quiero que se me ataruguen Como la iglesia central se atarugó hoy Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros Y mire para que Para que no fuesen ellos perfeccionados Aparte de nosotros O sea Toda esta Toda esta 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 Estos santos Estos héroes de Dios Que no solamente ahora los incluye a ellos Ahora incluye a todos los santos que han muerto En Dios En tremendas batallas Dice que ellos no son perfeccionados Aparte de nosotros Hay algo que esta última generación Tiene que hacer Para nosotros perfeccionarlos a ellos Ahora una pregunta ¿Están listos para esto? No están muertos ellos Están muertos Y cuando Pablo escribió Estaban muertos Y Pablo dice que ellos no van a ser perfeccionados Aparte de nosotros Pero si están muertos Si Están muertos El cuerpo está en la tumba Pero su espíritu Su persona verdadera Está en el cielo Que es el alma Y el espíritu Juntos Entonces ¿Qué sucede? Ellos Hoy Nos están mirando A nosotros Aleluya Para ellos Para ellos ser perfeccionados En nosotros Por esa razón Es que ellos tienen Un interés invertido en nosotros Ay Padre Santo ¿Cómo yo sé que tienen un interés Invertido en nosotros? Porque entonces Oh Glory Enseguida El capítulo dice Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor nuestro Teniendo en derredor nuestro Tan grande Nube de testigos No son No son No es un Moisés muerto No es un Elías No es un Eliseo muerto No es un Jeremías No es un Ezequías No es un Ezequiel No es un profeta Nahum O Joel O un profeta Daniel Que están muertos Ellos son Los héroes Del capítulo anterior Pero dice Que ahora nosotros Tenemos en derredor nuestro Tan grande Nube de testigos Esa nube de testigos Está muy interesada En nuestra perfección Porque nuestra perfección Los perfeccionan ellos Y dice Que entonces Despojémonos De todo peso Hay dos cosas ahí Despojémonos De todo peso Y del pecado Asedio Es un término militar Cuando Un ejército Extranjero Asedio En una ciudad Que la rodea Nadie puede entrar Ni salir No entra comida No entra nadie En ese asedio Hace que la ciudad Se rinda Satanás Quiere rendirte Aleluya Entonces Pero muchas veces Hay dos cosas Que son Que se convierten Para nosotros En un asedio Para que nosotros Rindamos Nuestro espíritu A las circunstancias De la vida ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos cosas? El Peso Que no es pecado El peso Es todo aquello Que no es parte Para tu correr La carrera Tu nunca ves A alguien Corriendo Carreras de 400 metros 800 metros O 1000 metros Aleluya Vestido Como un Como un Colonense Aunque hoy Yo paré con Colonense También Entiendes No Como tu lo ves Ligero Ligero Los que fabrican Las zapatillas Tienen que ser ligeras Livianas La ropa es liviana Muy liviana El jersey ¿Por qué? Porque Él no puede impedir O sea Además de la resistencia Que tiene con el viento Para correr Además de la resistencia Que tiene con su mente Que le dice Que no puede Ganar Además de la competencia Que tiene con otros Que van al lado de él Y que le puede meter la pata Porque eso sucede Muchas veces Aún en las mejores Olimpiadas Él no puede Darse el lujo De un peso Escúcheme queridos Y nosotros Estamos en una carrera Hay un diablo Que no mete la pata Hay hermanitos Que no mete la pata A veces tenemos Que luchar Contra el viento Contrario Recuerda Que si el viento Va contigo Tú llegas Más rápido Si el viento Viene en contra Tuya El mismo viento Le pasa a los aviones Se habla El viento de cola Y el viento de frente Cuando es viento de cola Uno llega A veces media hora Más temprano A otra ciudad Porque le dio Viento de cola Viento de atrás Pero si el viento Viene de frente A veces que se atrasa Cuarenta Y hasta una hora Recuerde que vienen Vientos contrarios ¿Por qué digo esto? Porque quizás Ustedes no me entienden ¿Por qué yo predico así? ¿Por qué yo soy como soy? ¿Por qué él es tan exigente? ¿Por qué él es tan Absoluto? Porque yo he corrido Bastante esta carrera Y yo no quiero Que ustedes tengan peso Después de uno del peso Del peso Porque el peso Es un asedio Que va a hacer Que seamos rendidos Y que Satanás Entre A nosotros Y nos robe Lo que hemos alcanzado Hasta ahora Entonces ¿Qué sucede? Ay Señor La gran número De testigos Que están siendo Perfeccionados Luisito ¿Qué te pasó? Santo ¿Quién? Ok La gran número De testigos Que están siendo Perfeccionados Con nosotros Dice No hay que orar Por ellos Orar por ellos Si oran por nosotros Oran por nosotros Oran por nosotros Y no solamente Oran por nosotros Nos estimulan Desde la Desde las gradas Donde están ellos Porque no Nosotros estamos En el estadio Estamos corriendo La carrera Ellos están Ellos son Dice que La gran nube De testigos Que nos rodea Si nos rodea Nos están en los cielos Solamente Tienen la capacidad De moverse A mirándose En este culto Isaías No venden Este culto Puede ser Que sea Moisés Quien ven Y no ven Este culto Puede ser Que sea Ahora el apóstol Pablo A ver si yo Me estoy Pareciendo A él Un poquito O algo Pero hay otra cosa Dice el pecado El pecado Es más fácil Deshacerte del pecado El pecado Es obvio Y el que es santo Uno no quiere pecar Pero permitimos Mucho peso Mucho peso Hay cosas que tú lees Que son peso Hay películas que tú ves Que son peso Hay lugares que tú vas Que son peso Hay gente que anda contigo Y pesa más que Diez toneladas Entonces hay cosas Que adreden Nosotros Somos responsables Tenemos que soltar El peso Si queremos correr Dice Y corramos Con que Vamos a ver Y corramos Con paciencia Este es un asunto De paciencia Aquí no llegan Los más ligeros Aquí llegan Los más persistentes Te das cuenta Hijito Es lo que yo te quería Enseñar La primera vez Que tú entraste A la oficina Que parecías Un caballo Cimarron Y tú lo estás aprendiendo Y me siento Muy bien Porque ahora Yo estoy siendo Profesionado en ti Yo en ti Corramos con paciencia La carrera La carrera que tenemos Por delante Y hacia donde Esa carrera Es hacia Jesús Ahí está Puesto los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe El cual por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios No está dando Ahora el ejemplo Consideren Aquel que sufrió Tal contradicción De pecadores En su carrera Y no No se rindió No se rajó No echó hacia atrás Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono de Dios Y que es lo Que es lo que yo quiero Entonces Seguir a Jesús Mirar a Jesús Y sentarme con él En su falda En su regazo Tan siquiera A la diestra Del trono de Dios Donde él está sentado Dice el verso 3 Considerad Aquel que sufrió Tal contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse Nuestro ánimo El ánimo Es parte del alma Nuestra iniciativa No se canse Hasta desmayar Y A veces va a ser fuerte Dice Porque aún no ve resistido Hasta la sangre Combatiendo Contra el pecado Eso habla del pecado Que me asedia Peso y pecado Tengo que estar Dispuesto A A sufrir A pelear La buena batalla De la fe A negarme A mí mismo A tomar mi cruz Y a seguirlo Ahora Y ya habéis olvidado La exhortación Que como a hijos Como a hijos No nos está hablando Como a extraños Como a hijos Es un papá Hablándonos El papá El papá El papá nos dice Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hijo mío A quien yo he adoptado A quien estoy entrenando Hijo mío A quien yo quiero hacerlo No solamente Hijo mío Sino Traerlo Al nivel de la adopción Donde él entre En una mayoría De edad Donde yo pueda Entregarle Mi anillo Para que ya él pueda Hacer transacciones A nombre propio Donde yo le pueda Dar mi confianza Porque ya no es Un cristiano malcriado Sino que es un Ya tiene mayoría De edad En el espíritu Hijo mío No menospreces La disciplina Del Señor Ni desmayes Cuando eres Reprendido Por él Porque el Señor Al que ama Al que ama ¿Cuántos quieren Que Dios los ame más? Ahora Ahora nadie quiere Al que ama Disciplina Corrige Y en algunos casos Azota A todo el que recibe Por hijo Por más vuelta Que le demos a él No que solamente Que azota con la palabra Eso es un Para Dios Eso es un cheque en blanco Y yo no puedo decirle a Dios Como él me va a azotar O no me va a dejar De azotar Él sabe la disciplina Él sabe El látigo Que necesita Cada caballo salvaje Él necesita La herradura Para cada uno De nosotros Ni desmayes Cuando eres Y es diferente Con todos nosotros El trato que conmigo No es el que es Con ninguno de ustedes Y azota Y entonces dice Aquí viene Aquí viene Si soportáis la disciplina Si soportáis la disciplina Si soportáis la disciplina Dios os trata Como hijos Como herederos Como herederos Porque Que hijo es aquel A quien el padre No disciplina Estaba hablando De la cultura De ese tiempo Eso no se aplica hoy Verso 8 Pero si se los deja Sin disciplina De la cual Todos estos hijos Responsables Y que han alcanzado La mayoría de edad Y que ahora pueden Entrar en la adopción Todos han sido Participantes Entonces Soy bastardos Y no hijos O sea que lo que Determina tu estatus Con Dios Es tu obediencia Es el tu no rendirte El tu no caerte El tu no echar hacia atrás El tu no sucumbir Cuando viene la corrección A un de tus De tus Verdaderos padres espirituales No de los que dañan Sino de los que te aman Y quieren lo mejor para ti Wow Tú Tú escoges ser bastardo O ser hijo Por otra parte Tuvimos a nuestros padres Terrenales Que no Nos disciplinaban Y los venerábamos Porque no Obedeceremos mucho mejor Mucho mejor Uh Al padre De los espíritus Él no es padre Ni de tu alma Ni de tu cuerpo Juan Rosario Es padre O fue padre De mi alma Y de mi cuerpo Mi espíritu Sabe quien era padre De mi espíritu Satanás Porque yo Yo tenía la naturaleza De Adámica La cual Satanás Se adueño En Adán Por eso todos los que nacen Nacen en pecado Pero el que Nace de nuevo Es un espíritu nuevo Con el Señor Y entonces Escuche eso Aún nuestros espíritus Tienen que ser Perfeccionados Por otra parte Tuvimos a nuestros padres Que Terrenales Que nos disciplinaban Y los venerábamos Porque no Obedeceremos Mucho mejor Al padre De los espíritus Y viviremos Vamos a disfrutar Vida Abundante Vida Duradera Y aquellos Ciertamente Por pocos días Nos disciplinaban Como a ellos Les parecía Ya a veces Eran injustos Pero este El padre Para lo que nos Es provechoso Y mire para que Para que Participemos De su santidad No para que Participamos De la santidad De un sistema De lo que la gente Dice que es santidad O de la santidad De una estructura religiosa Que muchas veces Son los gustos O las preferencias De hombres Que ni ellos Tocan Con una mano Las cargas Que le quieren poner A otro ¿Sabe lo que? Lo que quiere Dios Porque para que Yo lo vea a él Yo tengo que estar En el nivel que él está Andando juntos Si no estuvieran De acuerdo Y ya aquí No estamos hablando De salvación Y lo vamos a ver En el capítulo Hebreo es una de las De las cartas Más altas Después de Efesios Hebreo nos da a entender Que el propósito Del sumo sacerdote No es simplemente Perdonarnos Nuestro pecado Sino que En la forma Que él traspasó Los cielos Nosotros también Con él traspasamos Los cielos Para tener acceso A la presencia De Dios ¿Por qué no obedeceremos Mejor al Padre De los Espíritus? Para que participemos De su santidad Verso 11 Seamos sinceros Es verdad Que ninguna disciplina Ni en lo natural Mucha de la formación Que usted ve en mí Hoy como hombre de Dios Responsable Fue disciplina Yo tenía Dos terrores El terror del Señor Y el terror De la correa De Juan Rosario Mi papá No escatimaba Sacar la correa Es más Él decía Que el padre Que ama al hijo Madruga A castigarlo A veces madrugaba Él me la dejaba Dormir Y sabía Que yo había hecho Algo Y él no me daba La noche anterior Él decía Soy tan bíblico Que lo voy a hacer Por la mañana Literalmente Nene ven acá Tenemos una que arreglar Yo sabía ya Es verdad que ninguna disciplina Al presente Parecer causa de gozo Sino de tristeza Pero Estamos listos Después Da fruto Da fruto La disciplina de Dios Da fruto No la religiosidad No las normas Eso es pura basura Y esclavitud Después da fruto A pasible De justicia A los que en esa disciplina Han sido ejercitados Y ya El escritor A los hebreos Nos dijo Nos dijo Se quejó Debiéndose Ya maestros Aún tenéis necesidad Que se os vuelva a enseñar Los mismos rudimentos Que aún sois niños Porque no podéis No tenéis discernimiento Para discernir Entre lo bueno Y lo malo Porque no quieren El alimento sólido Porque el alimento sólido Es disciplina La disciplina No siempre es que te pegan Es lo que te hablan Son las exigencias Absolutas De la palabra de Dios Que tú crees Que no puedes cumplir Jesús Christ Pero después Da fruto Pasible de justicia A los que en ella Han sido Ejercitados Por lo cual Levantad Las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas A veces se nos caen Hagan sendas derechas Para sus pies Para que los cojos No se salgan del camino Sino que se han sanado En otras palabras Estamos caminando Hay que sanarnos Sánate Como hace el perro Que el mismo se sana No esperas No esperas que nadie Nadie te ama Las heridas A como el perro Y el perro se está Comiendo hierba Ayuna El perro ayuna Ok Ahora Y ahora dice Seguir la paz con todos Y la santidad Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Bienaventurados O de puro Corazón Porque ellos verán A Dios Quien subirá al monte De Jehová Y quien estará en su lugar Santo El limpio de manos Y puro de corazón Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Dice Más bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios En esta área Que brotando Alguna raíz De amargura O sea Porque nos amargamos Porque no me funciona Porque no me llegó Porque oré Y no sucedió Porque queremos meter a Dios En nuestro tiempo Y yo no puedo meter a Dios En mi tiempo Yo tengo que permitir Que Dios me ponga En su tiempo Y ser tan expreso Como David Y decirle a Dios En mi mano En tu mano Están mis tiempos No es cuando yo quiera Como yo quiera Son tus tiempos Es posible que lo que Yes Yes Es posible que lo que Te estoy pidiendo A otro le tomó un mes A otro le tomó dos días A otro le tomó El mismo día que se convirtió Pablo Vio a Cristo El mismo día que se convirtió Tú no determinas El asunto Entonces tenemos La tendencia Que amargarnos Una raíz de amargura Aún contra Dios Sin decirlo Y porque a mi no En inglés dicen That's not fair No es justo Yo ayuno Yo vivo una vida Justa Santa Yo no ando Manipulando a nadie Y que pasa conmigo Bueno Mirad bien Joelito No sea que alguno De alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz De amargura se estorbe Y por ella muchos Se han contaminado No sea que haya algún Fornicario Fornicario es que empezamos Entonces a buscar al mundo La amistad con el mundo Empezamos a buscar La forma que el mundo Lo hace Y entonces Entonces afectamos Nuestra relación Conyugal Con Jesús Porque la amistad Con el mundo De enemistad Contra Dios Tampoco Que haya un profano Como Esaú Que por una sola comida Vendió Supremonitura En un momento De hambre En un momento De sudor Se olvidó De que lo espiritual Era más importante Y vendió Supremonitura Dios para que me sirve esto Yo tengo hambre Dame deseguizos rojos Porque ya sabéis Y esto es lo más triste Para mi Ya sabéis que Aún después Deseándole dar la venida Bendición Fue desechada Se rindió Se arrajó Y no hubo Oportunidad Para arrepentimiento Aunque la procuró Con lágrimas Y por aquí vamos Porque no sabéis Acercado al monte Que se puede palpar Y que había en fuego Pero si Va a hablar De un monte ahora A donde es que nos quiere Llevar al monte de Dios Porque no sabéis Acercado al monte Que se podía palpar Y que al día En fuego A la oscuridad A las tinieblas Y a la tempestad Hablando De el monte Donde fue Moisés Donde estuvo con Dios 40 días Y 40 noches Al sonido de la trompeta Y a la voz Que hablaba La cual los que la oyeron Rogaron que no se les hablase más No soportaban La voz de Dios Que estaba en aquel templo En aquel monte Porque no podían soportar Lo que se ordenaba Si aún una bestia Tocara el monte Será apedreada O pasada Con dardo Y tan terrible Era lo que se Veía que Moisés Dijo Estoy espantado Y temblando El hombre que caminaba Con Dios El hombre que estuvo Con Dios 40 días Y 40 noches Hablando con Dios El hombre que pasó Ese tiempo Con el Espíritu Porque si el no murió Es porque estaba en el Espíritu Porque en la carne Nadie puede estar con Dios Ni dos minutos Pero el estaba en el Espíritu El hizo la transición De estar en el Espíritu Por 40 días En el monte Dos veces Pero entonces ahora dice Y aquí voy a terminar Si no Que os habéis acercado Al monte de Sion Al monte de Sion Pero como es posible Yo estoy aquí Yo estoy En Panamá Mejor yo me voy A la cordillera Chame o algo Pero no al monte de Sion Que es el monte de Sion El cielo Es el lugar celestial Es el lugar Donde están los justos Los santos Es el lugar Donde están reunidos Esa gran nube De testigos Se le llama La ciudad del Dios vivo Me está diciendo Que aún yo Le está hablando A gente en cuerpo Dice Que nos hemos acercado Tenemos la posibilidad Del monte de Sion De la ciudad del Dios vivo La Jerusalén La celestial Y dice A la compañía De muchos Millares de ángeles En otras palabras Todo este entrenamiento Es para que veamos Lo celestial Para que veamos A Jesús Para que veamos Que no estamos solos Dice Hemos llegado A la congregación Del primogénito Que está escrito En los cielos A Dios El juez De todos los espíritus De los justos Hechos perfectos A Dios Y a los espíritus De los justos Hechos perfectos Indicando eso Que los espíritus De cada persona Que muere Tienen que ser Perfeccionados Por un proceso En el cielo Por eso dice Espíritus De los justos Hechos perfectos La gente creía Que la muerte Iba a perfeccionarlo O simplemente Rapto No Es un proceso Dice Nos hemos acercado A Jesús El mediador Del nuevo pacto A Jesús A Jesús O sea ¿Cuál es el asunto? Ver a quien A Jesús ¿Se dan cuenta? Los traigo Desde Desde Hebreos ¿Qué? 10 Y ya vamos Por el 12 A Jesús A Jesús El mediador Del nuevo pacto Y no solamente A Jesús A la sangre Rociada O la sangre Del rociamiento Que habla mejor Que la de Abel Por lo tanto Mira que no desechéis Al que habla Al que nos está Haciendo Este llamado Al que no está Haciendo esta invitación De llegar a su presencia De vivir En otro plano Dice No desechéis Al que habla Porque si no Escaparon Aquellos que Desecharon Al que los amonestaba En la tierra Mucho menos nosotros Si desechamos Al que Amonesta Desde los cielos La voz del cual Conmovió entonces La tierra Pero era prometido Diciendo Una vez más Y como veré No solamente la tierra Sino también el cielo Y esta frase Una vez Indica la remoción De las cosas movibles Como cosas hechas Para que queden las Incomovibles Así que Recibiendo nosotros Un reino Un reino Un reino Un reino Que Incomovible Ese reino Está dentro De nosotros Tengamos Gratitud Y mediante ella Servamos a Dios Arradándole Con temor ¿Cuál es El propósito Desde el mensaje No te rindas Amén Levante la mano ahí Dele gloria a Dios Ore fuertemente Oh Yo vivo Para adorar Yo vivo Para adorar Adorar tu nombre Eso es ¿Cuánto quieren ver a Jesús? Yo vivo Dile yo quiero verte Dile Dile yo quiero verte Yo vivo Para adorar Yo quiero ver a Jesús Aunque me disciplines Aunque me canse Si me caigo Me levanto Yo vivo Para adorar Yo quiero amarte Yo vivo Para adorar Quiero conocerte Gracias Que el cielo Está a favor de mí El cielo Está a favor de mí Que bachaba La bacata Yo vivo Eso es Yo vivo Para adorar Adorar tu nombre Yo vivo Yo vivo Para adorar Yo vivo Para adorar Adorar tu nombre Yo vivo Yo vivo Yo vivo Para adorar Yo vivo Adorar tu nombre Así Jesús Así Preparémonos Para subir al monte de Dios ¿Qué vamos a ver? Yo no sé Pueden sentarse Y tomar su lugar Quiero que entiendan algo Yo no tenía Yo no tenía un mensaje Preparado Sobre esto Tenía un mensaje Con el mismo título Pero Esto no fue lo que quiso El Espíritu Santo de Dios Yo dejo esto en las manos Del Espíritu Santo Y en las manos De ustedes Y Tengo que despedirme Tengo que ir a ver Mi familia Amén Les amo Les quiero Así que Ahí mismo pueden orar por mí Si quieren Levanten la mano Bendígame Amén 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 Gracias Amén La escuela de oración Mañana fija El jueves El pastor Joel Trae una tremenda Palabra de Dios Estoy hablando por fe Sí Y aquí estaré otra vez Con ustedes El domingo que viene Aunque estoy ya el viernes En la iglesia central Los amo Les quiero demasiado Y espero que ustedes Siempre oren por mí Amén Y le pidan al Espíritu Santo Que me siga dando esa hambre Y que yo sea obediente A que No te puedes rendir Eso fue lo que me dijo No te puedes rendir Amén Carlitos Chao Gracias Gracias